Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos ahora a San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, donde un hombre mató a tiros a uno de dos delincuentes que penetraron a su vivienda la noche del martes para robar en la comunidad Los Algodones, en el municipio de San Francisco de Macorís. Un segundo delincuente logró escapar con más de un millón de pesos en efectivo, según el propietario de la vivienda. El fallecido no ha sido identificado hasta el momento por las autoridades, así como el sujeto que permanece prófugo. Se conoció que el delincuente que logró escapar también cargó con prendas y objetos de valor. Al lugar se presentaron técnicos de la Policía Científica, miembros del Departamento de Investigaciones Criminales y unidades del 911, que de inmediato empezaron con las indagatorias correspondientes. El propietario de la vivienda, cuya identidad por el momento tampoco ha sido revelada, fue trasladado al cuartel policial tras sufrir golpes en su cabeza. Agradecemos a Agenda56.com, nuestro aliado en la zona, por enviarnos estas imágenes y las declaraciones que escuchamos a continuación. dos ladrones, dos atacadores, fue ubicado, no se sabe cómo fue. ¿Vinan a su casa a asaltarlo? Ah, asaltarlo, se metieron en el nivel. ¿Más o menos la hora? ¿Qué ocurrió? Sí, a las ocho o cinco mil. Tiene una persona buena que ayuda a la comunidad. Es esencial. Ese lo defendemos nosotros. Oigan, si la justicia no lo saca a ese hombre, nos va a presentar frente al palacio con 108 guaguas, de gente de la comunidad, y fue una huelga que se va a caer la mata del mundo. ¿No saben cuántas personas fueron los que tienen que hablar? Tentos, quedan dos. ¿Pero mataron uno de los dos? Uno sí. Y que están esperando no sé dónde. ¿Cómo lo llaman usted? ¿El nombre suyo es? Edith Vargas. Edith. ¿Y tú, mi hermano, qué tienen que decir? No, de que ese señor es un hombre muy serio en la comunidad. ¿O Dios? Y lo esperamos suelto. ¿Lo esperamos suelto? Porque ese ladrón lo mató en su misma casa. Le llevaban el dinero, le llevaban la prenda, casi 2800 mil pesos, llevan todas las prendas que tenía. ¿El otro logró llevarse todo? Sí, se llevó todo. Y salió por allá atrás. Tenía como un palo parado. ¿Pero ahí no tenés un hombre? En la pared del señor. Se voló por allá y por ahí mismo bajó. ¿Queríamos saber dónde se voló por allá? Y escapó por allá atrás.